Bueno chicos, vamos a reaccionar a este universo que a muchos de ustedes les ha gustado, o bueno, ya les gustaba, pero yo estoy súper nueva en esto, y es a Warhammer 40.000, así que decidí, y más que los escucho y los he leído a todos ustedes, que empiece por el principio de qué es Warhammer. Así que me encontré con este video, que es de Treehunter, pero no sé cómo se pronuncia, lo siento muchísimo, pero es del perrito que más me agrada y del video que anteriormente reaccionamos a Warhammer. Así que vamos a ver qué es el mejor universo de la ficción, que es Warhammer 40.000. ¿Qué estás viendo esto es porque acabas de descubrir Warhammer 40.000, el universo de ciencia ficción y fantasía oscura más bombástico y exagerado que puedas encontrar? Para muchos, el me encanta la exageración del charco. Hoy te explicaré qué es exactamente Warhammer 40.000 sin tocar mucho de su trasfondo, pues eso me tomaría un buen rato. Warhammer 40.000 es una franquicia de ciencia ficción y fantasía oscura para adultos, o Green Dark, como suele ser referido, creada en el año 1987 por la empresa británica Games Workshop. Ya tiene sus añitos. Es una adaptación de otro gran título de Games Workshop llamado Warhammer Fantasy. Warhammer Fantasy era el típico escenario de fantasía tolkieniano, ya sabes, enanos, orcos, elfos, demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Pero se quedó muy fuerte en un mundo de guerra constante. Decidieron tomar todo esto y lanzarlo al espacio a ver qué pasaba. Por cierto, si estás pensando que Warhammer Fantasy y 40K se parecen mucho a Warcraft y Starcraft de Blizzard, eso es porque en su momento Games Workshop contrató a Blizzard para hacer juegos con estas IPs, pero por alguna razón decidieron cancelar a último momento, y como Blizzard ya tenía todo listo y echaron la basura sería un desperdicio, cambiaron algunas cosas, usaron un nuevo nombre y ¡presto! Aunque esto fue solo en sus inicios, con el tiempo fueron separándose hasta convertirse en sus propios productos, pero de allí vienen sus similitudes. Ok. A cualquiera nos adelantemos. Warhammer 40.000 nació principalmente como un juego de mesa de miniaturas coleccionables, miniaturas que debías comprar, armar y pintar. Vengan, mejor dicho, esto se desarrolla en la galaxia por allá, o sea, en una galaxia muy muy lejana. Pero si es algo así, o sea, ¿esto no ocurre en la Tierra? Lo cual lo convirtió en un hobby bastante costoso, razón por la cual es extremadamente popular en el resto del mundo, pero no en Latinoamérica. Para darte una idea, si quieres tus propias miniaturas de Warhammer 40.000, el ejército básico creo que cuesta entre 100 y 150 dólares sin dejar... ¡No, nene! Es por una causa que a todos nos gusta, necesito tener las figuras de Warhammer. ...car de lado el equipo para pintarlo, la pintura, el escenario y todo lo demás. Ah, cada uno lo pinta. Sí, la gente de Latinoamérica no tiene dinero para esas cosas. De allí que, a pesar de que es una franquicia increíblemente popular, nunca habías escuchado hablar de... Lo voy a meter en mi wishlist. ...la única razón por la que Warhammer 40.000 tiene contenido en nuestro idioma es más que nada porque en España, pues, es bastante querido. Eso es todo. ¡Venga! ¡Que es la madre tierra! ...disfrutar de este universo, pues con 40 años en sus espaldas, ha creado un trasfondo tan vasto y detallado que atrapa a cualquiera que se adentre en él. El 40.000 en su nombre viene del año en que se sitúa la historia. Es nuestro mundo, tal y como lo conocemos, pero 40.000 años a futuro. Una decisión de forma deliberada, pues de esta manera podían crear algo más diverso y original. Fue una excelente decisión, pues al ser un escenario de ciencia ficción con base en una historia de fantasía, podríamos ver cosas locas como supercientíficos, hiperinteligentes, creando armas que disparan antimateria, luchando contra nigromantes y archidemonios. Pues ya después de ver los elfos, que son una belleza, y me encantaron, ahora que venga un científico hiper, mega, ultra inteligente haciendo cosas imaginarias, pues, obvio, es posible acá. A diferencia de otras historias de este estilo, como Star Wars o Star Trek, donde se ve una humanidad fuerte y valiente en un futuro estilo, pero con esperanzas, Warhammer 40.000 es solo guerra. La esperanza muerta y solo queda un lento descenso hacia la extinción o el estancamiento. Está en su lema. En el lejano y oscuro futuro del milenio 41... Perdón por decir elfos, no sé por qué siempre siento que son elfos. Los orcos. Es que yo les digo elfos por cariño. En serio, es netamente cariño. Vengan, esperen, déjenme ver eso. O sea, esto es la mismísima guerra. Mantienen en guerra todo el tiempo. No sé por qué me gustan. Es un futuro hostil, pero con esperanzas, Warhammer 40.000 es solo guerra. La esperanza muerta y tan solo queda un lento descenso hacia la extinción o el estancamiento. Está en su lema. En el lejano y oscuro futuro del milenio 41, solo existe la guerra. En cuanto a su trasfondo, 40.000 años... Parecen muertos, parecen calaveras. Son calaveras. No, no son calaveras. Tienen como cositas acá. Oigan, pero... Pero los... Es que me confunden el tipo de dibujos. Es que se ven como muy diferentes los unos a los otros. Ah, es que si hay elfos. Me estoy adelantando. La humanidad ha caído en un fervor religioso hacia una figura llamada el dios emperador cadáver. El cual lleva sentado... ¡Ah, sí, son cadáveres! ...cogiendo directamente ya por 10.000 años. Tenemos un millar de mundos a nuestro control, pero estos son atacados constantemente por amenazas extraterrestres y unos seres sobrenaturales llamados los dioses del... Es que, vengan, a mí me confunde. Esto, esto que vimos acá, obviamente son dibujos. Estos ya son animaciones. ¿Ya salió una animación de esto? ¿O eso es parte del desarrollo que han hecho los fans o algo así? ...el caos, los cuales agregan un factor de horror lobecraftiano a todo el asunto. Eso sí, a pesar de que el imperio de la humanidad... ¡Pucha, pero si esto es de fans, está genial! ...no son los buenos, pues Warhammer 40.000 no es una historia de buenos contra malos. ¡Ah, de videojuegos! ¿Esto también es un videojuego? ...una historia de grises. ¿Qué estás dispuesto a hacer para seguir sobreviviendo? Y esto se aplica a todos. El imperio es un régimen tiránico e inclemente que usa sus siervos como herramientas, no individuos. Las amenazas alienígenas tienen sus propias historias, personajes, metas, pérdidas... ¡Ah! Esos eran los orcos. Esos eran los orcos. Las amenazas alienígenas tienen sus propias historias... ¡Véanlos, véanlos! ¡Cierto! ¡Esto es un orco! Ya los voy identificando, bebés. Ya los voy identificando. ...personajes, metas, pérdidas... ...y también pueden ser vistos como los protagonistas. Incluso el caos tiene sus propios campeones con historias absolutamente fascinantes y mucha gente dentro de este mundillo los ve como los verdaderos buenos. Por lo que no tienes que seguir una sola línea de pensamiento. Una cosa que tengo que aclarar... Sí, alguna vez habíamos visto eso de Azul, ¿es cierto? Sí, tal vez sí habíamos visto un videojuego. ¡Ay no! ¡Qué memoria la mía! ...y es importante para poder disfrutarlo en su totalidad es que este universo fue planteado en un principio como una sátira, una burla. ¿De qué? Pues de nuestra sociedad. El imperio es una burla a la sobreburocratización o nuestra dependencia a figuras de poder. El culto imperial se burla de todas las religiones en general. Uno de los personajes se llama Obi-Wan Sherlock Lussoy. ¡Obi-Wan! ¡Oh! ¡Ok! ¿Coincidencia? ¡No lo sé! ¡Dímelo tú! ¡Amor de Dios! Es un universo exagerado, muy exagerado, donde tanto la humanidad como las razas que se enfrentan son extremadamente poderosas. Aquí mundos son destruidos y trillones de personas mueren cada día y es normal. Y aunque claro, en la actualidad el universo de Warhammer 40.000 intenta ser mucho más serio, no debemos olvidar sus raíces y aprender a reírnos. Ahora, ¿cómo iniciamos en este hobby? ¿Cómo va adentro el universo de Warhammer 40.000? Existen cómics, videojuegos, pero principalmente libros. Si mal no recuerdo, creo que en la actualidad tiene unos 400 a 500 libros en total. ¿En qué momento escribieron toda esa cantidad de libros si este juego tiene 40 años? ¿En qué momento escribieron 400 libros en 40 años? Ojo, tranquilo, no te asustes, no de forma cronológica, no es que tengas que leerte todos esos libros para entenderlo, para nada. Son películas y historias separadas, pues este universo es tan vasto que da suficiente material para hacer historias de terror, de acción, suspenso, romance, aventura, comedia, lo que tú pidas. Y claro, no son historias tontas, varias de ellas fueron galardonadas como éxitos literarios, podrían hacerte llorar, pasar una noche incómoda, o hacerte reír como un desquiciado. Ahora, no es necesario que leas todo para entenderlo. Una vez... ¡Ay! ¿Qué tal yo termine así de tragada como él? O sea, pongan mi cara ahí. Que yo termine tan enamorada de Warhammer como él y me lea todos los libros. Pero estos son como qué, como historietas, como cómics, como librillos pequeños para hacer tantos. ¡Ves más! ¡Para nada! De hecho, estoy seguro que varios de ustedes estaban tirando hacia atrás al escuchar el número de libros. Pero no es necesario que te leas ni el 10%. Con encontrar uno solo, solo uno que te guste, es más que suficiente. En mi caso, por desgracia, no tengo mucho tiempo libre para buscar libros y leerlo con la tranquilidad. Yo tampoco, bebé, tengo mucho tiempo. ...recomiendo a hacer exactamente lo mismo que yo hice para ingresar en Warhammer 40.000. Busca la facción, el grupo que más te guste y escucha su historia. ¡LOS ORCOS! Existen grandes orcas en español, como la biblioteca de Tizca, la voz de Horus o pequeños canales de YouTube que hablan de cada una de las facciones. Si te gustan los orcos, escucha un podcast o mira un video de los orcos donde se explica su origen, sus batallas, sus personajes, lo ridículo que son. Y pronto, esto te acercará a las otras facciones y entenderás de qué va Warhammer 40.000 poco a poquito. Yo amé los orcos. No te olvides de buscar el imperio de la humanidad si no te gustan. Las razas alienígenas o los dioses del caos son igualmente fascinantes y pronto te verás buscando libros o videos más extensos donde se indaguen su trasfondo. Esta es la mejor recomendación que puedo llegar a darte. ¡Muchas gracias! ...específico, busca una facción e investiga más de ella. Que no entiendo qué es la facción. Lo que llaman facción, ¿qué es? ¿Como raza? ¡Ey, mi raza, mi gente! Como la raza, la raza de los alienígenas. ¿Sí? Ok, gracias. En mi caso, me gustaron mucho unos guerreros llamados los Adeptos Custodes. Al investigar, me enseñaron quién es el emperador, qué es el emperador. Es el team, la raza, la facción, la civilización. ¡Ey, mi raza, mi gente! ¡Ey, mi raza, mi gente! ...pero, ¿cuáles se enfrentan? ¿Quiénes son sus aliados? ¿Y cómo le va en la actualidad? Y esto es lo básico que debes saber de Warhammer 40.000. ¡Muchas gracias! ...un video donde narro todas las facciones. Necesito que me des todas las facciones, bebés, porque eso vamos a seguir reaccionando. Porque me tengo que devolver una dura en Warhammer. Tengo que ser la representación de la que más sabe en Colombia de Warhammer 40.000, chicos. No le digan a nadie que ustedes me ayudaran. Bueno, yo les doy el crédito, está bien. Yo les doy el crédito. Yo les doy el crédito.